Música Que tal mis camaradas de Youtube, aquí el gallito antra comentando de nuevo Esta vez no es una partida online, sino una partida privada Entre los camaradas, ya se la saben, echando un cuicaso Para aquellos que les gusta el quickscope, o como chingado se diga Pues aquí andaba el gallo, echando cuicasos de a madre, verdad Pues yo no uso mucho sniper, es por eso que soy tan malo Pero pues, para aquellos que les guste ver el quickscope Pues aquí les subo esta partidilla que, pues no me pareció mala En realidad me parece entretenida Y pues lo que se me hace más chido fue la remontada que le dije al craft Porque ya nos llevaba como 7 u 8 de ventaja Y pues bueno, ahí ustedes la juzgan Ustedes le dan el like, el dislike Lo que les dé la gana, en referencia a likeweys, ya se la saben Suscribanse si no están suscritos Y pues nos vemos hasta la próxima, ok Adiós 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!